Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 11, versos 16 al 19 Los mensajeros de Juan el Bautista, segunda parte ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego, ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un glotón y bebedor. Amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Hermanos, no debemos minimizarnos a nosotros mismos. Dios desea que cada hombre en esta tierra sea grande en el reino de los cielos. La palabra también nos enseña que no debemos llenarnos de incredulidad. Porque esta puede contaminar nuestras emociones. Jesús nos demuestra las señales y maravillas para que tengamos fe en su nombre. Y nos dice que si no dudamos y creemos, no tropezaremos. Jesús nos bendice cuando permanecemos fieles a pesar de las oraciones que queden sin respuesta. Como Juan el Bautista, que fue el más pequeño de todos, pero el más grande representante de Jesús. Los líderes religiosos odiaban cualquiera que hablara la verdad y desenmascarara la hipocresía de ellos. A los fariseos no les preocupaba su actitud con Juan el Bautista y Jesús. Ellos sabían justificar su errónea sabiduría. Amados hermanos, la mayoría de los seres humanos podemos encontrar razones válidas para creer cualquier cosa que se adapte a nuestros propósitos. Sin embargo, si nos examinamos nuestras ideas a la luz de Dios y su palabra, llegaremos a ser semejantes a los fariseos. Un verdadero hijo de Dios muestra la transformación total de su vida. Con este mensaje, Juan pudo comprender que el hombre de quien hablaban era Jesús de Nazaret, el Mesías Prometido, que aunque no tenía vestiduras delicadas como los reyes, representaba el más grande de los reyes, quien vencería la muerte en la cruz del Calvario, para la salvación y redención de nuestros pecados. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a reafirmar nuestra fe en tu palabra. Sabemos que los medios de la gracia han sido derramados sobre todos los hombres. Hoy queremos aprovechar de cada uno de ellos. Y si tú nos haces una invitación para que entremos en la salvación, que podamos abrir nuestro corazón, echar mano de la salvación y entregar nuestra vida para encontrarte a ti, que eres nuestra maravillosa y eterna redención. Hoy, Señor, te queremos alabar. Te queremos agradecer tanto por esta palabra. Sabemos que hay muchas personas que ignoran, que pasan desapercibidos o superficiales en tu mensaje. Tú, en tu amor tan grande, hoy nos hablas a nuestra vida. Y queremos ser todo lo contrario. Queremos atenderte, abrirte las puertas de nuestro corazón y verdaderamente entregarnos a ti. Quita de nosotros toda murmuración. Que nosotros no hallemos tropiezo en la persona tan maravillosa tuya, oh Señor, y Dios de nuestra alma, sino que con humildad, que con espíritu receptivo, podamos, oh Señor, aceptarte en lo más profundo de nuestro ser. Gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que oran y meditan conmigo en tu mensaje. Haz que tu bendición, oh Señor y Dios de mi alma, nos acompañe y nos bendiga cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.